Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Espada y Escudo. Vamos a capturar a Cobalion y a Vizirion y a todos estos, ¿vale? Lo he intentado ya unas cuantas veces, estoy en directo al mismo tiempo mientras lo hago. Y me han intercambiado unos cuantos Pokémon, por eso ya he llegado aquí directamente a enfrentarme con él. Y lo he matado unas cuantas veces, chicos. No es mi intención, vamos a intentar con una Velozbol de primeras. Nunca me ha funcionado con este, no como Moltres, que a la primera ya me fue. Y aquí no he tenido la misma suerte. A ver. Cobalion, 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 eh. Se va a ir él haciendo daño, así que voy a enviarle ya directamente. Ultra Bolas, que se va él haciendo dañito y punto. Con mi casco dentado se va haciendo daño, con el granizo también. Así que, si surge bien, pues guay. Tum, turum, turum, turum. Ahí está. Instrucciones, pues lanzo... Lanzo esto y ya está. Tum, turum, turum. No, tío, parecía que sí. Cago en la mar, cago en la mar, cago en la mar, eh. Vamos a ver, vamos a ver. El granizo me golpea, él también. Parecía que sí, eh. Parecía que sí, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si tenemos suerte. Una... Y se va, tío. Espada Santa, su madre. Y se va a hacer daño. Se ha hecho dañito. Ojito con la espada santa, eh. Ojito con la espada santa. Ojito con la espada santa. Es que... Es que... Es que... Electrotela. Espera. Vamos a sacar, por ejemplo, a Zamacenta. Me da igual. En este caso, me da igual. Solo quiero lanzar bolas. Bolitas, bolas. Vamos allá. Lanzamos bolitas. Se va haciendo dañito. No mola. No mola nada, eh. No mola nada. A ver, a ver, a ver. Cobalion, cabeza de hierro. No me va a hacer mucho daño. Pero me lo hace. Necesito que te captures, Cobalion. Amigo. No me va a hacer mucho daño. Ostras. Me mata también a este. A ver. Se han debilitado. Sacar otro Pokémon. Sacamos a Lunala. Vaya, si me mata a todos. Pero le consigo capturar. Me da igual. Vamos, Cobalion. Amigo mío. Vente con papá. Vente conmigo. Vente. Vente. Una. No, tío. Es que... Nada, eh. No hay manera. No hay manera. No hay manerita. Purum, purum. Creo que me quedan dos opciones más. Nada más. No. Venga. Vente con papi. Si aún así... Igual hasta tengo suerte. Y en una de estas... Eh... Me sale Shiny. Estaría bastante guay, eh. Ultrabola. Es que no quiero gastar Masterbolas con estos. Hay muchos Pokémon que capturar. No sé. Creo que... Dos opciones, eh. Creo que el granizo no le mata... Oh, Solgaleo tiene Turnogol. Vale. Pues se lo quito. Me lo mata. Debilitado. Sacamos otro Pokémon. Calyrex. Muérete. Unidad secuestre. Venga. La última. Definitiva. No, tío. Es que me cago en la madre. El Necrozma. Vale. Bueno, da igual. Lo veo en ambos y listo. Vale. Debilitado. Salimos. Y volvemos a empezar. Vamos a ver. Vamos a ver que lo están peinando. A ver, a ver, a ver, a ver. Venimos aquí. Vamos a poner al Regi. Movemos. De primero. Vamos aquí. Perdón. Y vamos a ver. Solgaleo. Turnogol. Objeto. Sí. Quiero cogerlo. Vale. Y... ¿Tenía alguno más? No, no tiene ninguno más. Gresselia tampoco. Lunala. Botas gruesas. ¿Qué hace botas gruesas? Que no me lo sé. No, solo ese. Vale, perfecto. Oye. Menos es nada. Yo encantado, eh. Vale, pues vamos... A guardar. En este caso, sí. Guardamos la partidita. Y vamos a por Cobalion otra vez. Vamos a por Cobalion otra vez. Luchamos. No. Veloz Ball. Veloz Ball. Tum, turum. Casi. Me lo mata. De uno, ok. Casi, casi, casi con Veloz Ball, tío. Casi con Veloz Ball. Me golpea el granizo. Vamos a hacerle una Electrotela. No, tío. Me estoy poniendo nervioso, eh. A ver. Electrotela. Electrotela. Venga. Tum, turum. Que me lo mate. Me da igual. Joder, macho. Casi, eh. Con una Veloz Ball daba mucha impresión, eh. De que sí. Pintaba todo a que sí. Sacamos otro Pokémon. Y este, por ejemplo. Lunala. Que para lo que quiero yo. ¿Dónde están las Ultras? Aquí. 80 Ultras que me quedan. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos! Capturado Cobalion. Me ha costado lo mío, eh. Me ha costado lo mío. Me ha costado. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos! Genial y maravilloso. Registrado en el Apokedex. Ahí está. Claro, es que he pensado... Estaba pensado todo el rato que como estaba aquí era de hielo, pero no es de hielo. Boris, muchísimas gracias por ese like. Vamos a darle a guardar. Directamente. Vamos a darle a guardar. Y... Vamos a volar a curar a los Pokémon. Aquí está. Ajunto de Sonia. Vale. Curamos los Pokémon. Y vamos a por Vizirion, por ejemplo. No, 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 no. Vamos a... Me acuerdo de la grieta. En el lago Gruta, dijo que estaba, ¿no? Gruta del lago. Aquí está. Gruta del lago. No puedo. Ah, vale, pues vuelo aquí. Pensé que se podía volar ahí. No, no, no. No fue necesaria la turno vol. Ay, por un momento pensé que era este. Gruta del lago. ¿Estará aquí abajo? No. Dijo que estaba aquí, ¿no? Como lo estoy yo inventando. No. En el lago este, no. Por cierto, ahí sale un Espíritu. Que eso me he spoileado sin querer con Twitter. ¿Dónde sale el otro? Si no sale aquí, ¿dónde era? ¿Dónde era? Lago, pero no es en el lago. A ver, que igual me estoy confundiendo. ¿Sale aquí? En la gruta del lago, dijo, ¿no? Y el otro sale aquí. ¿Suela gigante? A ver. Hombre, lo estoy yo inventando. Voy a ir al otro lado. Voy a dejarme tonterías. Me voy al otro lado y ya está. De ese compañero. ¿Sale ahí o no salía ahí? A ver, lo voy a buscar un momento. El que estoy ahora es a por Terracium. No lo he atrapado. Vale. No me interesa. Turun, 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 turun. A ver, entiendo que sale como los otros. En la Terracium, en la cueva del lago. ¿Esta no es la cueva del lago? Gruta lago. ¿Sale en la cueva del lago, se supone? ¿Cuál es la cueva del lago? Es eso, ¿no? Margélido. A ver, voy a ir de un momento a Junto Sonia, porque ya me estoy rayando. Si no, voy a por Vizirion y ya está. Tipo... Te sona cero. No me equivocaba. Vale, 10 caramelos, experiencia S. Habría que buscar un hábitat. Gruta del lago. Si he estado ahí. Y el otro está en el lecho gigante. Vale, pues vamos al... A por Vizirion y ya está. Que es bajar por aquí. A ver si vemos antes a Vizirion. A ver, ¿dónde estás? ¿Estará por aquí abajo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amiguinho. Debería versele bien. Esto es donde el cementerio. Aquí supongo que no está, porque si nos dice que está en el otro lado, no va a estar por aquí. Lecho gigante. No está por aquí. Es bastante grandote, como... Esto es un Snorlax. Esto es un Snorlax. A ver... Esto es un Aerodactyl. Un Bronson. Tururum, tum, tum. Te doy la ubicación. Red y Rickas todavía no lo sé. No lo tengo todavía. Si me da su ubicación, te lo agradezco. Mira, acabo de ver una Poké Ball. Ay, por ahí no puedo. Ah, recto, vale. Pensé que salía por estos... Que no era exactamente ahí. Pero vale. Dejo esa Poké Ball para otro día, venga. Vamos a por lo que tengo que ir. Por aquí debería estar, ¿no? Mierda. Me parece escucharle ahora, ¿no? En ese es con bonita. Tengo que ir por abajo, entonces. Aquí. Pero tiene que saltar como el otro, ¿no? Por ahora. Tengo que prestar... Tiene que estar por aquí, tío. A ver... A ver, se le tiene que ver bastante bien. No me fastidies. Es enorme. Viejo cementerio. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. No es tan mío oculto. A ver. Es enorme. No puede... No puede... Ocultarse mucho. Está recto desde el cementerio. Pero es que el reto que es del cementerio. Es donde estoy. Es que es lo que... Me marcaba Iván en el mapa. Es como un nido de Dinamax. Pero no sale como Cobarion. Tiene que ser como Cobarion, digo yo, ¿no? Hasta luego, compañero. Lo importante es lo importante. Lo importante es lo importante. Durum. Durum. Gracias. A ver. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿me cago en amar? Si este sale en donde... Viejo cementerio. Pues nada. A ver. Tururum, tururum, tururum. Lo estoy escuchando, ¿no? A ver. A ver, este Prado es grande, pero el Pokémon también es grande. Se le tiene que ver bien, tío. No me lo puedo creer que no me lo encuentre. ¿Tiene que ser de noche o algo para capturarlo? No. ¿Tiene que ser de noche o algo para capturarlo? Tururum, tururum, tururum. ¿En la cama gigante? ¿En la cama gigante? Estoy aquí Estoy aquí Hecho Hecho de gigantes Que tiene que estar aquí ¿Por qué se esconde de mí? ¿Y Terracion ya ha ido a donde sale? En la gruta esta Gyarados A ver, a ver, a ver ¿Qué tipo de troleada es esta? Amigos Otra vez Otra vez digo yo A ver ¿Por dónde me sales, amigo? ¿Por dónde me sales? Pues nada Voy a ir de camino a la gruta Visto lo visto que no me quiere Mithirium Hierba intensa Intensa es esta búsqueda Vamos a por Terracion A ver si tengo algo más de... De suerte Y esto no Vale Aquí no debería salirme Pero bueno Me he metido por aquí Porque digo Ya que estoy Lo veo todo ¿Qué es Lalon, eh? Ahí Roca, planta No sé cuál es Por la forma no caigo No, tío Déjame en paz Vamos a ver No era en esta gruta Pero bueno Es que no es en esta gruta No es en esta gruta No sé por qué me he venido aquí Porque sé que no es en esta No sé si influyen las horas En las que sale o no sale Yo creo que no Pero bueno Lecho del gigante No me ha querido salir Vamos a ver si me sale Terracion No hay ver En este lago Creo que es en el que sale El otro El colteo O algo así O colteo Bruta del lago Aquí sale O tiene que salir Aquí estás, tío Y no le he dado a guardar No le he dado a guardar Soy tonto, tío Electrotela A bocajarro Me lo mata de una Tengo que jugármela ya Y no he tirado Velozbol Tampoco Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Por mi parte Urshifu Que se haga daño Con el casco dentado Voy a tirar Una Velozbol No va a funcionar No va a funcionar Pero bueno Nada No va a funcionar Tengo una Turnobol Así que Yo voy a tirar Ultras A copiobol O casobol Quiero decir También es buena idea Porque está en una cueva Nada Pero ni se gira Danza espada No para de subirse esto Vamos a ver Ultra bola Es que si me ataca Se va a hacer daño Con el Buah Me lo he matado una Se hace daño Con el casco dentado Lunala Ultra bola Que se ha hecho daño Con el casco dentado Una Dos Dos solo Roca afilada No No me hace nada Nada Ni una Ni una No giras Vamos a ver Ultra bola Uno Joder Solo uno A bocajarro No me afecta Ni una Vamos a tirar Vamos a tirar Unas 10 Y luego Hago turnobol Me la juego Con turnobol Es que cualquier cosa Yo creo que le mata Una Dos Dos Tío Dos Y es que no le he dado A guardar Seré tonto 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 Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Ni giras Tío Terracion ¿Qué te pasa? Ultra bola No 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 me fastidies Tío Ultra bola Dos veces Tío Es que no quiere girar La tercera No me afectan Sus ataques Es lo bueno No me lo creo Roca afilada Me golpea Me golpea Uno Nada Tío Vamos a intentarlo Con una Con la turnobol Que tengo Es que se ha subido Muchísimo El ataque Es que yo creo Cualquier ataque Que le haga Le va a matar La defensa Me sube Una Ocaso Estamos en una cueva Estamos en un lugar Oscuro Una Y se abre Voy a hacer un Pide y vuelta Que no le debería hacer Mucho daño Pide y vuelta Y sacamos a Calyrex Calyrex Unidad Unidad Secuestre Danza Espada Ocaso Bol Que le hemos quitado Un poquito de vida Una Dos Venga Ahora sí que sí Una Ultra Y después La turnobol Vamos a ver Turnobol Creo que toca Turnobol Que por algo La tenemos Me lo mata Turnobol Cambiamos Han pasado muchos turnos Terracion Turnobol Uno Dos No me lo creo Pero pues una master Me lo mata No me lo creo Cago en Su madre Le he liado Le he liado Me he quedado sin este Me he quedado sin este Me he quedado sin Ah no No quita no Inver Huimos Me reportó Después de mucho tiempo ¿Qué te he reportado Nicolás? Velozbol 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 Cago en la mar Salgamos otro Pokémon Eh... Un triturar Es que... Un golpe cuerpo Vamos a intentar Paralizarlo Se puede paralizar Sí Lo acabo de... De hecho lo acabo de... Subir a... A YouTube André Lo acabo de subir a YouTube Eh... Creo que ya está publicado Se hace daño Me baja la defensa Con el casco dentado Un último golpe cuerpo Sí Ya está publicado Me falta... Bicirio Que me ha trolleado Que no me ha aparecido Vamos a sacar a Lunala A ver... A ver... De hecho Una de... Las aves La cogí Con una Velozbol Ocasobol Primero Lugares oscuros Una cueva Una grieta Es un lugar oscuro Nada tío No se gira Me trollea Este... Este Pokémon Una Ultra Bien 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 Vale 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 Y a ver si Me sale ahora Bicirio Tu 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 Bien 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 Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aterrakeon Vale Y Bicirio Tío No sé Por qué no Me has querido salir Vale Ha sido ahora Más sencillito Vamos a salir de aquí Y vamos a... Mierda Vamos a guardar Vamos a ir a Junto a Sonia Vamos a curarnos No, de hecho No hace falta ir a Junto a Sonia Y en este laguito Si no recuerdo mal Es en el que sale Coldeo Que lo acabo de ver Porque he visto que me estaba trolleando Lo he visto Millalada Curamos Y mañana trataré Si consigo ahora Bicirion rápido Trataré de ir mañana por lo que nos decía el este A... A los ultraentes creo que estaba A ver Vamos a bajar por aquí En esta ocasión A ver Tarro de miel Donde está Nuestro querido Bicirion Que me he dado mil vueltas antes por aquí Y no me... No me aparecía Tiene que estar por aquí Voy a ir despacito Sin pulsar El timbre Cogiendo objetos Puedes salir por arriba o por abajo ¿No? De ambas... En ambos sitios ¿No? Muchas gracias Lozi Carlo ¿Cómo estás compañero? ¿Me ayudas con esto? ¿Qué? Aquí El IBS Por aquí no me quiso salir A ver No puede ser tan complicado Que aparezca ¿No? Entiendo que hay que tener paciencia Nada más No, no quiero esto Son las cinco de la mañana Lo sé Pero es que en España no Por eso ves ese Solecito Ahí Tienes que aparecer Por algún lado Tío Entiendo que por donde las hierbas No aparece Garra afilada Mira que bien Ahí dice energía Entiendo que En el cementerio Se supone que no ¿Qué variedad de contenido Tienes a que juegas Todo lo que me apetece Clash Royale Brawl Stars Esto ¿Qué más juego? Aquí estás Aquí estás Al fin Al fin Al fin Me cago en la mar Vamos Amigo Virición Que siempre digo Vithirion Pero es Virición Vamos a probar contigo Una Velozbol 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 Contigo Velozbol Contigo Velozbol De primeras Trasca No quieres Venirte con papá De primeras Cabrito Y me lo mata No me lo mata Que le baja La defensa Vamos a darle Una Electrotela Que no Tiene que ser Muy eficaz Pero igual Le paraliza ¿No te quieres paralizar? Le baja La velocidad Espada santa Joder macho Todos tienen Espada santa Estos Vale Vamos a sacar A Urshifu Y vamos a hacerle Golpes Cuerpo Uh Paralizado Vamos No Se va a morir Espada santa Tenemos que sacar A Urshifu Porque con el casco dentado Se puede Se puede morir Vamos a sacar A Lunala Cuando termine Con lo de Pokémon Igual Me dedico A Al Hercin Impact No se puede No se puede mover Perfecto Ultra bola Vamos ya Con ultra bolas Vamos No tío Estás paralizado Estás en rojo Virizion Tío Vente con papá Vente conmigo Vente conmigo No 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 se puede mover Es que Lo está diciendo No se puede mover Vamos Uno Dos Tres No Tío Qué mala suerte Me cago en la mar Vamos 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 Por favor No tío Ya está nada Ultra bola Ultra bola Ultra bola Venga Hombre Vamos Virizion Virizion No Venga Muévete Estás paralizado Vente conmigo Con este No puedo usar Otras Tío Uno Dos Tres Es que ya el tres Ya no te confirma El que vayas A capturarlo Tío Qué rabia Hay que esperar Porque si no Salen las estrellitas Esas Vamos 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 No te puedes mover Tío No me Trolles Trolles Buah Es que Un ataque Con todo lo que te has subido Ah pues Fue el crítico Pensé que me iba a hacer más No lo voy a negar Pensé que me iba a hacer más daño A ver Tío Tres veces Ha girado tres veces Es que no me lo puedo creer Qué troleo Qué troleo es este Virizion Amigo Lo bueno es que no se Desparaliza Vamos No me afecta Yo ya me pongo a hacer otras cosas Yo se lo voy a lanzar Bolas Bolitas Bolitrocas ¿Cuántas he gastado? Diez Veinte No Venga ya ¿Qué tal José? A ver Me ha llegado a Dos veces A tres vueltas Y luego se va Luego se sale Una Me cago en la mar ¿Por qué pones César Amaya? Si eres José No entiendo A ver 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 No tío No me lo puedo creer A ver Cajarro No me afecta No me afecta No hubo No me afecta No hay No hay Vamos Al fin, viendo el móvil Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y suben de nivel ahí Bien, capturado Registrado, registrado Vale Y yo viendo una factura mientras tanto Que me han enviado A ver, vamos a junto La Sonia Eslo Le he dado a guardar ya, ¿verdad? Vale, vamos a curarnos Al fin lo conseguí, José José, perdón, José Que acabo de ver la tilde Es que como estoy leyendo Eso, bien hecho A ver, tuve suerte De que al fin se paralizase Pero es que Habéis visto que unas cuantas veces Ha girado tres veces Tendré que hablar con esta Terracion, Pokémon Gruta Sabía que podía contar contigo Bien hecho, bien hecho Perdónate Muestra tres Pokémon legendario Pokémon M Caramelos M, perdón A ver Ese no será Virición Genial, perfecto ¿Quién es la mejor Profesora de Galar? Uy, no cuentes Que acabo de decir A mi abuela Por favor Toma un regalo De mi agradecimiento Caramelos Experiencia X Perfecto Hipótesis No sabes cuánto Te lo agradezco Si no fuese El campeón Te pediría Que te convirtieses En mi ayudante Se dice Que hace mucho tiempo Que valen Tracion Rucharon contra Los humanos malvados Para proteger A los Pokémon Desde entonces Han evitado Todo contacto Con las personas Pero si ahora Han decidido Acompañarte Serán que están dispuestos A acercarse De nuevo A los humanos Es verdad Que eso sería Una alegría Bueno Pues es hora De volver a casa Redactar un informe Ta 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 Ten cuidado No resfriarte Con la expedición Vale Si la verdad Es que hay mucho Cambio de temperatura Jumper Nos vamos a casa Vale Pero se supone Que ahora Podemos coger Al otro ¿No? A ver No hay ninguna Sorpresita No Vamos a Volar A ver si encontramos Al otro rápido Se supone Que sale aquí Bueno Que sale aquí De hecho Vamos a esa zona Un momento Y a ver si Le vemos No se si sale En el prado Ese De abajo Vamos a ir Con cuidadito No vaya a ser Que me salga Y no lo vea Yo creo Que saldrá Ahí abajo Porque eso Tiene que estar Ahí por algo Y todo pinta Que va a ser Ahí Pero bueno Vamos a dar Una vuelta Por aquí A ver si Le encontramos Vamos a guardar Ya que estamos Aquí Que coño Hace el El Virizion A ver Que Pokémon Es este Nah Es El Libby De planta El La La Efeon O la Feon O algo así A ver Yo he leído Que sale por aquí Vosotros lo habéis leído Coldeo ¿Alguno me puede Confirmar Desmentir Que sale O no sale? Una hiper Mira que bien A ver Vamos a Ir por aquí Abajo Y A mi Todo me pinta Que va a salir Ahí abajo No Terracion No Terracion Ya lo tengo Coldeo Busco al Al otro Al cuarto Y tiene pinta De que sea Aquí Pero no Me la he comido Me la he comido Con patatas No sale Coldeo Tío En serio Yo juraría Que sí He leído Que sí Después de Desbloquear A los otros No sé si tengo Que tenerlos Encima O algo Colina Del Maxi Árbol Muchos Vanguris Aquí Bueno ¿Cómo se llama el cuarto? Se llama eso A ver Vamos a ponerlos En el equipo No sé si Influye o no Influye Por último Aparece En los tres Pokémon En el encuentro De Keldeo Keldeo Dirigiéndote al lago Vallimer Que entiendo que es este Para activar el encuentro Debes hacer un caldo De curry Con una olla Situada junto al lago Mientras Tienes a En tu equipo Vale Algo así Me lo he imaginado A ver En mi equipo Y donde están Donde están Los tres Aquí Mover Vamos a quitar a Zamacenta Vamos a quitar a Al Regi No, al Regi Este no Vamos a quitar a Riyabum Y vamos a quitar a Calyrex Ahí Vamos a dejar a Lunala A Urshifu Vale A ver Donde se bajaba Por aquí Con una olla Situada Junto al lago Mientras tienes Mierda Al otro Vale Pues voy a intentarlo Una vez Y si no Lo dejo para mañana Y ya vamos a junto Del Del otro Pesado Vale Lo vamos a hacer aquí Vamos a guardar No vaya a ser Que me aparezca Y no me No me enteré Campamento Con una olla Situada Junto Eh Menú Cocinar Cocinar Vamos a echarle un puerro Grueso Que sea nutritivo Vamos a echarle Dos vallitas De esto Una vallita De esto Dos de esto No especifican Nada Así que Una de esto Otra de esto Y Por último Otra de esto Ahí está Estas son las vallas Que he elegido Ahí Bien Dan Activado Ahí 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 Bien que no salpique vamos a hacerlo ahí bien que no salpique y que quede bien vamos a ver vamos a ver mucho amor ahí listo ahí está curry seco con puerro a ver si me sale bien oh, ha salido bien ha salido bien ha salido bien vamos a finalizar la acampada aquí tenemos aquel teo vale, vale, vale vamos a ver si tenemos suerte nivel 65 mierda super eficaz no puedo no puedo vamos a usar una velozbol porque no tengo como ya registrado me lo han pasado, me he enfrentado a él que es lo que ha pasado con este Pokémon no funciona no funciona hidrobomba hidrobomba espero no matarle creo que puedo hacer otro si no sale crítico puedo hacer otro vale no se muere por el casco dentado no me lo creo menos mal que había guardado antes me toca hacer otra vez esto cago en la mar que rabia gracias Artur compañero menos mal que había grabado justo antes que pena tío no le he dado a guardar antes de enfrentarme a él ya lo tenía ahí venga solo un intento más y ya que me tengo que ir a comer que luego me toca ir a trabajar oh he tenido suerte vamos a poner a este y le voy a quitar el casco dentado tío porque no la quiero liar objeto eh devolver a la bolsa que bien que ya tenemos aquí este se debe de guardar con lo del campamento no era consciente de que se guardaba con lo del campamento vamos ahí que eldeo otra vez bien hidrobomba me va a hacer bastante dañito no he hecho velozbol pero bueno creo que ya no tiene tanto efecto la velozbol sí sí a ver falso tortazo que le he dejado un pese pero ultra bola es que ahora cualquier cosa que le haga no entiendo porque caldeo sale en nivel 65 y los otros 70 la verdad espada santa creo que todos tienen espada santa ¿no? no hay manera tío no hay manera de que me salga esto rápido ultra bola nada se ha escapado tío sable místico na muere es que cualquier cosa le va a matar a ver un roca afilada pero es que es muy potente roca afilada poco eficaz pulso noche puedo intentarlo pero es que es nivel 98 no va es lo que es el ya ya sé que es un aprendiz pero no tiene mucha lógica me parece a mí y este se había revelado en una peli o algo así creo no he visto la peli de estos sable místico por tocar a este no te puedes paralizar estamos en lugar abierto no puede ser un ocaso hidrobomba hidrobomba y ahora encima crítica hidrobomba crítica es que me da miedo atacarle con cualquier cosa cobalion cabeza de hierro pero es que cabeza de hierro también es muy potente tío dos eh giro dos veces en esa peli sale Kyurem ¿sí? no sé es que no la he visto la tengo pendiente de ver porque la tengo descargada me la me la bajé pero pero no vamos que eldeo joder ni giras tío lanza espada no puedes aumentarte más no puedes aumentarte más super ball super ball no sana ball venga a ver si te te encierras una bueno al menos gira una vez yo que quiero currarte venga venga loco no tengo turno ball arriba no 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 si tío